¡A ver, a ver! ¡A ver, a ver! Jamás, jamás he dejado de ser tuyo Lo digo con orgullo, tuyo y nada más Jamás, jamás mis manos han sentido Más fiel que tu piel Hasta ser sueños he sido fiel No dejaré de quererte jamás Jamás, jamás no dejarás de quererte jamás Jamás, jamás un amor sin cadena ni edad Que no se espalde jamás Jamás, jamás he dejado de ser tuyo Lo digo con orgullo, tuyo y nada más Jamás, jamás mis manos han sentido Más fiel que tu piel Hasta ser sueños he sido fiel Que no me falte tu cuerpo jamás Jamás, jamás ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!